Muy bien, segundo bloque de Cremería TV, nos metemos en lo que habíamos dicho en el último bloque, en el último bloque, en el primero, en el anterior. Vamos a repasar lo que ha sido la segunda semana de la revolución deportiva, esta iniciativa de nuestra institución, junto con la Mutual de Transsociados y Adherentes del Club, en realizar 30 minutos de actividad física durante 30 días. Ya estamos metiendo bastante, así que vamos a compartir con ustedes lo que ha dejado esta última semana de la revolución deportiva, el Carca 30x30. ¡Gracias! 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 El cuello, como dijimos antes, necesito generar un espacio, primero, para que el no me ahogue. Me está cortando el aire, entonces, bajo con mis manos, los brazos de él, ejerciendo presión sobre las articulaciones de los codos y después, con la palma de la mano, golpea la nariz, hacia arriba. Todo el mundo cree que golpeándole la nariz con toda la fuerza, debía enterrar la nariz. La nariz no es un hueso. La nariz, el cráneo tiene una pequeña protuberancia, pero el resto es todo cartílago. Lo que voy a hacer es romper ese cartílago. En ese momento a él, se le van a inundar los ojos de lágrimas, va a brotar sangre, va a producir un dolor terrible, pero me va a dar el espacio para que yo no pueda escapar. Un rodillazo. Y lo que es hiper, hiper doloroso, que le va a dar muchísimo tiempo, una patada en la canilla. Hoy, con cualquier zapato, aún las chicas que salen con esos zapatos altos así, como la canilla tiene en el frente un hueso, no hay lugar a que se hinche, entonces enseguida forma un hematoma y duele un montón. Otra situación, para generar un tiempo y un espacio para que yo no pueda escapar. Ya dije antes, bajé. La mano, flojita, una cachetada acá, en el ojo. De esta manera, el espasmo que le produce en el momento a él, enseguida va a ser, primero, que los lagrimales empiecen a actuar de sobremanera, porque hay una lesión en el ojo. Y él en ese momento va a quedar aturdido, lagrimeando, y ya la soltó. Entonces, ese es el momento para ellos. Recordarles e invitarlos el próximo domingo a las 15.30 horas, la revolución deportiva llega nuevamente a las calles de la ciudad, con una clase abierta de Zumba frente a la sede social de nuestra institución, entre la fría y 20 de junio, en Avenida Belgrano en 1300. Así que, los invitamos a todos ustedes, Matías Singolani y Janina Bianculi, realizando clases de Zumba abiertas a la comunidad. Vamos a dar vuelta de página, saliendo de la actividad física de la revolución deportiva. Nos metemos en lo que ha dejado, lo que ha sido, una nueva cena aniversario. Crepería cumplió 112 años y lo festejamos de esta manera el pasado sábado.